Drew Barrymore se emociona al conocer a Checo Pérez y se vuelve viral. El pasado jueves, la destacada actriz estadounidense Drew Barrymore hizo una visita especial al circuito de las Américas, donde compartió momentos con el equipo Red Bull Racing y el piloto mexicano Checo Pérez. Durante su visita, Barrymore se tomó varias fotografías con el piloto y expresó su emoción por conocerlo. Drew Barrymore, famosa por su participación en las películas icónicas como AT, Scream y Los Ángeles de Charlie, no pudo ocultar su entusiasmo al encontrarse con uno de los pilotos más destacados de la actualidad en el ámbito del automovilismo. El momento ya se ha viralizado en redes sociales.